Para sobrevivir a esta parodia de La Purga, depende mucho de qué tanto te agraden John Cena, Aquafina y el director Paul Faye. Bienvenidos una vez más a la Ato de la Ruta del Geek. Les saluda Jorge. Tuvimos la oportunidad de ver la película Jackpot con la actuación de John Cena, Aquafina y la dirección de Paul Faye. Paul Faye ha sido un productor, escritor, director, comediante. Eventualmente su caída de gracia, por así decirlo, fue cuando dirigió la película de Cazafantasmas del 2016. Jackpot queda justo en el medio. Me entretuvo bastante, la considero como una parodia de La Purga, ya que nos muestra un futuro distópico. Si ganas la lotería, tienes que sobrevivir por lo menos 24 horas para que puedas reclamar tu dinero. Cuando digo sobrevivir, eso significa que cualquier persona que no tenga un revólver te podría matar con cualquier tipo de objeto para reclamar ese premio. Me presenta la historia de Katie, que accidentalmente gana la lotería John Cena e interpreta a Noah, la única persona que trata de protegerla. Me agradó que va bastante acelerada, pero tiene el mismo problema de las películas de Paul Faye. A veces da la impresión que Paul Faye se queda dormido y deja la cámara encendida cuando está haciendo sus películas, porque es abierto a que los personajes improvisen demasiado, extendiendo tomas, extendiendo escenas. Este detalle no se nota tan fuerte en Jackpot como se notaba en Casa Fantasma 2016 o en Bridesmaid. Sí es una película que va a dividir mucha gente porque depende de qué tanto te guste el humor de Paul Faye o esa tendencia a permitir que sus actores improvisen y dejar la toma que él considera que fue la mejor de la improvisación y no necesariamente la mejor del guión. Y también qué tanto tú puedes soportar a Aquafina, tanto su comedia como su voz. La verdad no es una mala idea, no es un mal concepto, pero pudo haberse manejado de otra manera. Esta es otra de esas comedias que está llena de chistes de cultura popular. Fue bueno ver a Aquafina reunirse con Simu Liu. Sí, Shang-Chi aparece en esta película reuniéndose con Aquafina, que también su persona es al igual que Shang-Chi, se llama Katie. Y mientras Marvel no define cuándo vamos a ver Shang-Chi 2, bueno, fue bueno verlo una vez más en esta película, en dos personajes totalmente diferentes. Otra curiosidad del elenco es que esta es la primera película de John Cena que sale desde que anunció su retiro de la WWE, de su carrera de luchador. Todavía falta que aparezca en la segunda temporada de Peacemaker. Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta del Geek. Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete.